Bienvenido a otro vídeo de Squadbuster Hoy tenemos nueva información del modo competitivo en China Y es que he encontrado esta imagen que es realmente espectacular Es brutal, fijaros, es que me ha flipado la imagen Ojalá más cositas por aquí Y tenemos nuevo trailer y más imágenes que analizaremos ahora Pero antes, vamos a hacer lo de siempre Antes de explicarte todo lo que sabemos del tema del competitivo en China Que nos va a ayudar a saber si eso lo van a traer aquí Bueno, al final voy a tener que hacer un Squadbuster China vs Squadbuster resto del mundo Decidme en los comentarios si lo queréis Pero he estado acumulando algunas recompensitas Y sabéis que me gusta siempre abrir aquí las recompensas con ustedes Por si ocurre algo mágico, estupendo y maravilloso Que quede registrado para la posteridad Que no va a ser el caso, no va a ser el caso Pero siempre hay que hacerlo Y oye, yo siempre hago recordatorio Que ayer de hecho me dijisteis en los comentarios Samuel, ¿Dónde está la skin de la rana? Y dije en el primer minuto del vídeo Chicos, sale esta semanita en un par de días de hecho En un par de días la tendréis en todas mis redes sociales que tenéis ahí abajo Bien, seguimos abriendo los cofrecitos Que la verdad el evento tengo que decir que me está sorprendiendo a positivo Porque bueno, al final es una manera de grindeo y de conseguir más personajes De gratis Es decir, no afecta negativamente en nada Uy, me he quedado a 30, no pasa absolutamente nada Pero oye, ahí está Y además dura 5 días que viene maravilloso Ahora sí, ahora sí Bueno, como digo siempre El codiguito de confianza El codiguito de confianza en todos tus juegos de Supercell Bien, vamos a ello ¿Qué sabemos del modo competitivo de China? Han sacado un nuevo trailer completo Que vamos a ver ahora mismito Vamos a verlo completo Y después te voy a enseñar las imágenes más interesantes Porque se ven cositas muy guays Que al menos no he visto yo aquí Para ello, y antes de enseñarte lo quiero hacerte Un pequeño hincapié Bueno, pues no te lo voy a poder enseñar Pero en Liga Squad Sabéis que hay unas copas, ¿no? Pues muy atento Tencent Games, ¿eh? Ahí sale el trailer Bueno, te meten el evento del mundo de lava Porque patatas Pero hay muchos detalles De verdad, atentos, ¿eh? A propósito, el trailer está guapísimo Hay que decirlo No me odiéis por hablar El P.E.K.K.K.A. que está guapísimo La verdad que el trailer es God, ¿eh? Flechita Y aquí viene Hoy, hoy se estrena en China Hoy se estrena en China Fijaros todo lo que va a salir, ¿eh? Hay algunos detalles diferentitos Pero ahora veremos Aquí partidita normal Y aquí Fijaros Mira eso Mira eso, papu 33 personajes tienen Un detalle bastante importante Bueno, aquí los ultras Bueno, y los ultimates Por supuesto Los cofrecitos estelares Y ahora ¿Y ahora qué? Bueno, aquí empiezan a meter Un poco de Pues, cositas que pueden pasar En la partida Pero fijaros Los emblemitas que salen A los monstruos, ¿eh? Ahora los veremos también Los simbolitos También son diferentes Hay un poquito de todo Bueno, aquí el tema Del libro del ogro Se nota que es un trailer Un poco enseñando Todo el juego Todo en ultra Por supuesto Esto también es precioso Hay que decirlo Y la imagen Que hemos visto Bastante brutal Vale, antes de pasar A las imágenes Vamos a analizar Algunas cosas del vídeo Que me lo he podido descargar Y es que sí Hoy Hoy exactamente Empieza en China Todo el tema De Squad Buster Entonces Voy a quitarle el sonido Si no me va a dar Un simposio aquí Y es que Vemos que enseñan Un poco El juego en general Las diferentes características Hasta aquí Va todo bien Pero sí es cierto Que durante un segundo Aquí estamos viendo Las diferentes Copas y rangos Que va a haber Fijaros que Acumulando 10 ¿Vale? Ha obtenido Una copa de oro Si volvemos a pausar Bueno, no me está dando Ni tiempo Aquí estamos viendo Como la copa esta Rojita Diamante Bueno, no De hecho No sé si hay una Por encima de platino Entiendo que sí Pero como indicando Que es el mayor rango ¿Vale? Eso está Genial Y vemos un poquito Ya digo Más de información Aquí también estamos viendo Además los símbolos Están guapísimos Hay que decirlo todo Y bueno Aquí también enseñan Un poco lo que sería El tema de De cómo sería La Liga Squad Allí en China Que de hecho Si os fijáis Hay solo dos Solo dos rankings Amigos Y China ¿No? Entiendo Supongo Van por puntos Fijaros aquí Joder No me da tiempo Pausarlo Fijaros que aquí Aparte del rango Indica el número 5, 6, 7 ¿Qué significará? Ojalá saberlo Pero también está Bastante Bastante Guapardiño Tema interesante Y se ve aquí Un poquito Muy poquito Lo admito A ver si ¿Vale? Ha salido un microsegundo Aquí Es que Bueno Claro Lo estaréis viendo Por mi enorme cabeza Claro Ahí 34 De 34 Personajes Es decir A ellos Y por eso sale El mundo de lava No les han desbloqueado El Spooky World O posiblemente El evento De Transformers Porque da Los 39 personajes Restantes ¿Por qué? No tengo Ni idea Supongo que Para tener una actualización Pronto Por si Por si algo Ocurre Bien Con esto dicho El resto del trailer También nos muestra Pues Como se ve En juego Algunas cosas Y solo hay un par De detalles más Que considero Importantes Que vamos a ver Ahora Y es en los monstruos Y en los iconos Fijaros Aquí abajito Puedo considerar Simplemente Que hayan cambiado El icono Porque allí En China Se haga así Pero Cambian Dos veces Y eso si es lo que Me ha extrañado El primero Es esa especie De escudito Con una estrella Que está bien Vale Sin ningún problema Pero Aquí estamos viendo El otro Y no es el mismo Símbolo Que cuando aparece El Ultra Ultra Colt Aquí estamos viendo Como oye Cázalo Y podrías decir Samuel Aparecen todos los monstruos Pero no Estamos viendo De que por ejemplo En el esqueleto De arriba de hielo No aparece Y de hecho Cuando enseña El libro De registro De logros A ver si lo vemos ahora Ahí fijaros Si aparece Como que Oye Cázalos Para algo Ahí hay algo Puede que ellos Hayan implementado El tema De que cazando monstruos También subas Más niveles De experiencia La verdad Que hay Un montonazo De información Que me ha dejado Me ha dejado Totalmente loco Porque se ve Un juego Bastante Bastante cambiado Ya digo Que si queréis Lo podemos Ver en una comparativa De Squadbuster Mundo Versus Squadbuster China Hasta aquí Las imágenes Pero tenemos Un par de imágenes Más Así que Vamos Bueno Esta imagen Os prometo Que me ha flipado Me encanta Me parece preciosa Y A ver Hasta aquí Antes de enseñaros El par de imágenes Me gustaría saber Que opinas Porque a mi me ha parecido Realmente Espectacular No te voy a engañar No te voy a engañar No te engaño Pero Pero Fijaros Aquí tenemos Otra imagen En el que Bueno Ojalá entender Chino La verdad Pero vemos La copa de bronce Con tres estrellitas Que supongo que puede ser La racha de victorias Y diez copitas Y eso Desbloquea a lo mejor Bronce uno Bronce dos Bronce tres Bronce cuatro Puede ser Cuando has acumulado Todos Te lleva como a ese Ese rango No sé Rubí Vamos a llamarlo Y oye Bastante Bastante guapardo Después Tenemos la imagen De verdad Que os he enseñado Al principio Estrenando el juego Me parece Chulísima Me parece brutal Lo que más me ha fascinado Y lo digo de verdad Son las dos manos Estas dos manos Que llevan la gema Y es que Esto Esto es de un juego Literalmente De la Nintendo Que es el Smash Bros Pero en este caso Bueno pues Entiendo Que simboliza El tema De El mago De la plaza Pero Y es aquí Donde lo quiero hacer Tenemos una imagen De mucha mejor calidad En el que Aquí lo vemos ya Al mago Chicos Es un mago Es Un mago Me están entendiendo No es la maguita Que tenemos En la plaza Aquí No 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 Es un mago Eso es lo único Que me ha dejado Loco Partido Destorzado ¿Por qué en China No tienen una maguita? ¿Qué está pasando aquí? Va a haber los dos Teoría conspiranoica Pero me ha flipado Yo Yo empezando mi martes Tranquilísimamente Y aquí viendo Lo que va a ocurrir Me encantaría saber Vuestras teorías Porque a mí Me ha dejado Partido Hasta aquí Es Lo que sabemos De momento Ya digo También Perdón También Perdón 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 Tenemos 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 Una lista De misiones Extra En el servidor Chino Y demás Que bueno Estaréis viendo la imagen Y es que Vemos que arriba A la izquierda En tu icono Te aparece Pues las copitas Que tienes Que eso está Muy Pero que muy Bien Abajo También te aparece Con el tema De a lo mejor El rango Y arriba Al lado del icono Te aparece una serie De tasks De tareas Que no son las misiones Que las estamos viendo A la derecha Ni el libro de logros Que lo estamos viendo A la derecha Estamos hablando De que hay una serie De como de tareas Extra A lo mejor me dice Samuel es que eso te aparece Al principio del juego Yo no lo recuerdo Así que dímelo en los comentarios Porque me parece Me parece una locura ¿Por qué todo esto No lo tenemos ahora mismo? ¿Por qué no lo tenemos? Es mi única pregunta Y sugerencia ¿Vale? Dicho esto Ahora sí que sí Esta es un poquito Toda la información Que tengo Hasta el momento De Squad Buster China Que me está dejando Me está dejando Loco Tú estarás flipando Con mi pelo Porque hoy no me he peinado Pido Pido humildemente disculpas ¿Vale? Chicos Estoy flipando Estoy flipando Porque está guapísimo Tío Está muy pero que muy guapo Y joder Quiero saber más Si todo eso Lo implementan Junto a los modos Que Paula enseñó En el trailer Tío Podría ser muy top Podría ser muy top Y como no lo implementen Bueno Pues Buscáis Cómo ver Cómo viajar A China Y tenemos Un Squad Buster Dicho esto Vamos a echarnos Una partida Como todos Y cada uno De nuestros Dillitas Mientras esté El evento Del mundo magmático Porque creo que es un Es un buen momento Para farmear Ya digo De hecho Me Hoy Le he dado al cable Me cago en Me habló ayer Un suscriptor La verdad que me hizo Mucha gracia Porque le salió Le salió un bárbaro Ultimate Madre mía Un bárbaro Ultimate Y yo mientras tanto Aquí haciendo Una serie Y Me dio una idea Me dio una idea Y es A partir del domingo Con la serie De De abrir De abrir los Me saldrán Los cofres Buscando el ultimate Decir Oye Puedo poner Una serie de episodios Por ejemplo Diez ¿Vale? Y si en diez episodios No abro No abro Ningún Ultimate Regalo Pases de batalla ¿Qué opinarías tú? Si has llegado Hasta aquí Por supuesto Porque la verdad Que te he bombardeado Con bastante Informacioncita No te voy a engañar ¿Vale? Ese señor ha venido A por mí Con mucha furia Y me ha dado Un poquito de Un poquito de miedo No diré No diré Lo contrario Oye ¿Este tío qué? ¿Me puedes dejar vivir Por favor? Vamos a pillar El corazoncito Yo por aquí Sigo Tranquilísimamente Gracias Bueno el mercader La verdad que se ve Con problemas El mercader Estará diciendo Ni no Ni no Ni no Tío es que ahora me sale Un montón de Tiktok De gente bailando Con la canción de Brasil Me cago en 10 Vamos a pillar esto Por aquí Vamos a pillar esto Por acá Vamos a por los Turbitos Que oye Los turbitos siempre ayudan Pero Pero mejor Por si Dame otro mercader Vamos a pillar un primo A modo tanquear Casi me ayuda A tanquear un poquito Mi intención es Uy Han dejado Han dejado Ricas Ya pero si Se han dejado Aquí todo Bueno pues no seré yo Quien le ponga Protesta No seré yo Ya te digo Que no seré yo Vale pillamos un rayito Quiero abrir este cofre Por favor Gracias Me voy De nuevo Vamos a venirnos por aquí Me voy a dejar el rayito Por si tengo que pegarme Con alguien Que espero que no Porque de momento Está siendo mi primerita Partida del día Ya digo que aquí Es bastante temprano Seguramente Bueno el otro día También Bueno estoy todo el día Diciendo el otro día Un suscriptor me dijo Samuel A la hora que tú subes Los vídeos Que a lo mejor Es mi mediodía Entre las 2 y las 4 de la tarde Son las 5 de la mañana Y dije Espera Espera Como que Las 5 de la mañana Y estás viendo Un maldísimo vídeo Mío La verdad que me dio Me dio bastante Sentimiento Porque dije Tío Que bonito Yo a las 6 de la mañana Lo único que quiero es Morirme Porque no sé ni donde estoy No te voy a engañar Digo Bueno pues Que alguien me ayude Que alguien me rescate Vale vamos a venir aquí Dame otra penny Y Wow Mercader Que bonito He preferido mercader Por el tema de ir farmeando Algunas gemas Que costa Y porque Bueno el tema de los panqueques Se está floreciendo Vale voy a ir a por el tesorito En breve Lo que pasa que Es que estos ricos farmeos Y a doble panquequito Aquí Bastante rico Nudito No te voy a engañar Que entra bien Que entra bien Debería empezar Vale voy a lanzar aquí Un rayito Para intimidar Perfecto Ni no Ni no Ni no Ni Tío donde está No veo Mi simbolito Del tesoro Vale si lo veo Si lo veo 50 segundos Perfecto Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos a Optimus Prime Eh perdón Disculpas humildemente Estoy viendo el tesoro de Penny Estoy viendo el tesorito de Penny Aquí Ostia lo que me acaba de dar la Penny Ultra Bendito sea Bendito sea Que si sabéis que hacer nada Pillamos a la Penny Ultra Pero no sabía que Que así de intenso Ping Perfecto Vale vamos primero Pero pero no tantos Tranquilito 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 Que no No creo que vayamos a quedar primero Porque hay Hay ahora mismo Mucha competencia En el momento que te pausas En este modo Eh Bueno hacer un Hacer un hoyito contigo Vamos a pillar esto por aquí Vamos a intentar pegarle a este señor Otro poquito Eso es Eso es Eso es No te des la vuelta No te des la vuelta Eso es Ay 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 Cuidadito No quería yo enfrentarme Y oye De verdad primerito puesto Increíble El día no puede empezar De mejor manera El día No puede empezar De mejor manera Primer puesto Como que 200 puntos Como que 200 puntos Si mi día Si Si es por la mañana aquí Tiene que haber pasado 24 horas La verdad es que eso Tendría bastante sentido Pero me siento Un poquito Me siento un poquito atacado No te voy a engañar Aunque me han salido Unos buenos calls También Te lo admito Aquí hay que admitir Lo bueno Y lo malo Esto por aquí Vale me han quedado Dos panqueques Voy a echarme otra Y abrimos el cofre El cofre especial Te puedes quedar Si no quieres No pasa nada Duelo de titanes Y pollitos creciditos De verdad Yo no entiendo El tema de los modos No lo entiendo I don't understand Pero si entiendo Lo que es una gallinita O un grex Podría haber pillado grex Yo creo Pero es que Últimamente me gusta Tanto tener turbos Una vez que ya entiendes Cómo funciona El tema de los turbos Dices Va a ser que Mira Squad de 4 Ha considerado Los pollitos Como parte de la squad Que bonito Dios mío Qué bonito Qué bonito Vamos a pillar esto de aquí Y me da un león What the fuck La verdad que no No te engañaré Que eso sí Me pilló Un poquito Por surprise Oye No sabes la de tiempo Lo digo sin broma Que llevaba sin jugar En el mundo royal Se me había hasta olvidado Es verdad Que no vamos a tener En el mundo Muchos pancakes Así que me voy a centrar En la partida A ser posible Porque Ya que no tenemos Mini pequitas La verdad que me molaría Que aparecieran mini pequitas Por todos lados Pero no va a ser Vamos a pillar esto Pim, 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 pim Lo bueno de los pocos Es que curan un montón Al menos al principio De las partidas Lo malo de los pocos Es que apenas tienen daño Entonces Lo comió por los servillos Como se suele decir Vale Poquito fusionado Eso es Invisibilidad Por si No sé Por si queremos sorprender Por ejemplo a este señor Eh Anda Que ataque más gratuito Eh Y me ha robado A un pollito Pues me lo llevo de vuelta Vale Eh Vamos a pillar esto por aquí Bizcochito Te acabo de ver Pero de momento Voy a seguir farmeando Mmm A ver Está chunga la cosa Porque Voy ganando Porque tengo pollitos Pero mi squad Si me preguntas Si mi squad Es buena La verdad es que Te tendré que decir Que no 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 es No es que sea muy potente La verdad Mi squad A la misma Vale Me acaba de pegar Un buen ladrillazo Déjame que me quite Los pollitos Vamos a pillar esto Por aquí Vamos a pillar una shell Por favor Déjame en paz Vale Puede que sea Ese tipo de jugador Puede que sea Simplemente A lo mejor Es que me Me quería molestar Un poquito Lo quiero entender así ¿No? El tema es que Tío Apenas hay unidades Solo veo esqueletillos Y poquita Por favor Dejadme virir Vale Si el poco nos jura Vale Abre el cofre Minero Perfecto Pum Te pego Y me voy Voy a pillar el orito Perfecto Pillamos oro Pillamos oro Vale Eh Huyimos Huyimos Voy a esperar Abrir el cofre Porque me debería salir Otro Otro cofre De suerte Eh Cuidadito por aquí Cuidadito por allá Lo malo es que no tenemos Mucho Oh 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 Mago de hielo Creo que es lo mejor Vale Perfecto Tranquilidad Tranquilidad Me voy a tener que venir al medio Esta partida está siendo El desastre De los desastres Esta partida está siendo El desastre De los desastres ¿Puedo ganar algo? Voy octavo Si yo remonto esto Va a ser Épico Papus Vale Vale Abro el cofre épico Abro el cofre épico Doctor T Y supongo que tenemos que pegarnos ¿No? Vale Y ahora huyo un poquito Huyo un poquito Huyo un poquito No huyo No huyo No huyo No huyo Vale Tengo muy poquita vida Perfecto Lo único que quiero es que el poco Cure un poquito las unidades ¡Hostia! Voy séptimo 37 segundos Sin turbo La vida a veces no es como queremos Eso es una realidad ¿No? Vale Podemos pegar aquí a estos pollitos ¿Vale? Vale Con cuidadito Con cuidadito 25 segundos Ahora mismo estoy concentrado Estoy poniendo todo mi esfuerzo En intentar remontar la partida Hijo de la grandísima Hijo de la grandísima 17 segundos No remonto esto Ni harto No remonto esto Ni harto Ya te lo digo yo Ya te lo digo yo 6 segundos La vida no es como queremos 6 segundos 5 segundos 4 segundos ¿Vale? 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 Puede haber sido La peor partida jamás existente De pollitos Tío Odio pollitos creciditos Es que lo odio Y encima tengo que pagar La racha Tío Y no me apetece Pagar 5000 de oro Bueno al menos tengo Los pancakes Que era lo que Lo que quería Como me vas a decir Samuel Que malo que eres Dime lo que tú hubieses hecho Como lo hubieses jugado Madre mía Épico grande Épico grande Está muy pero que muy bien Wow Vale Me da esto Ahora sí Y ahora También Con esto Obtenido Puedo reclamar El minerito Que va a ser Bastante grande 11 unidades 15 mineros Papu Están muy bien Y nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 cofrecitos Ni tan mal 6 cofrecitos Me parece Me parece Aceptable Chicos Lo dejo por aquí Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye